¿Por qué fue mi decisión de estudiar cocina? Pues yo trabajé toda mi vida en una oficina, yo he sido o soy especialista en marketing y publicidad, pero no me veía a futuro desarrollando eso toda mi vida, o sea, no me veía haciendo eso. Y la cocina siempre me gustó, el mundo dulce de la cocina me ha apasionado toda mi vida, pero en mi país no me podía permitir empezar de cero, pero cuando llegué aquí, hace dos años, pues decidí tomar la decisión de empezar de cero haciendo lo que realmente me gusta. Y todo el mundo pensó que era descabellado porque era dejar mi vida entera y mi carrera y todo lo que uno va creciendo o va desarrollando, evolucionando profesionalmente. Dice, voy a frenar esto y me voy a dedicar a lo que me gusta. Y realmente tomé esa decisión y estoy haciendo eso. Y me apasiona. ¿Qué dudas tuve o por qué no tomé la decisión, no escogí de inmediato? Me paraba un poco los tiempos. Los tiempos porque tenía que trabajar, yo llegaba aquí desde la nada, claro, con ahorros, pero necesitaba un trabajo. Y muchas escuelas no te permiten eso. Sin embargo, aquí me dieron la opción de poder distribuir mejor mis tiempos porque en cocina se trabaja a tope los fines de semana y pues la escuela te da la facilidad de que las clases son de lunes a jueves o por las mañanas o por las tardes. Y realmente ese tipo de horarios a mí me convenían mucho y por eso decidí, escogí aquí. ¿Qué más me gusta de la escuela? Mira, yo siempre lo digo a las personas que me preguntan dónde estudio y por qué, lo veo como una familia y además que son muy entregados con la información que tienen. Claro, es una escuela, pero no es la misma información tan técnica y tan cuadriculada, por así decirlo, sino te enseñan con toda la experiencia que han tenido, te lo transmiten y también te transmiten esa pasión. No solo la pasión por educar, sino la pasión por lo que hacen, por cocinar y se nota. Y cuando te lo transmiten realmente te motiva a seguir investigando y a seguir aprendiendo. Lo más importante, que no tengas miedo, que a veces uno cree que yo tengo 30 años, tengo 50 años, no, ya no, ya para qué, voy a seguir la vida que siempre tuve porque a esta edad tomar la decisión, qué complicado. Pues no, que sigas y hagas lo que te apasiona y lo que te gusta, que no hay nada mejor que disfrutar haciendo lo que te gusta, trabajar y conseguir tus sueños disfrutando y haciendo lo que te gusta. Recomendaría muchísimo. De hecho, lo hago, ya lo hago, pero sí los recomendaría por lo mismo, por la pasión que le entregan a cada cosa, a cada materia, por la facilidad que te dan aquí para poder investigar. De hecho, te abren las puertas para que tú puedas utilizar toda la maquinaria que necesites, todos los utensilios, sin miedo, y que pierdas el miedo. Te permiten atreverte a perder el miedo, a utilizar, por ejemplo, un sifón, así no tengas ni idea y quizás no sea la materia que te está tocando, pero te permiten, te enseñan dos cosas para que tú pierdas el miedo y lo puedas aplicar en la receta que quieres.